¡Pero acabo de caer en la cuenta! ¡Vamos! ¡Estoy normal! ¡Vaya decepción! ¿Quién quiere ir a películas...? ¿Quién consumía de ayer fue una sorpresa? Creo que no estaba seguro de cómo sacar el tema. Pero estoy contenta de que ella se encuentre mejor. Fuca parece aliviada. ¿Quieres invitar a Fuca al festival de películas? Espera un momento, todavía no. ¡Misuru! Con que es nuestro equipo tenemos más fuerza. Aunque todavía sea un crío. Misuru no quiere ir a las películas. Ken Kun quiere ir a ver por qué. Que yo sepa, nunca hay dos opciones a la vez. Pero me faltan días para ir a las pelis. Aquí no me salen las cuentas. Ahora que me he unido a SES, os veo a todos de forma distinta. Ahora lo mejor que pueda como miembro de SES. ¿Quién tiene una expresión seria no quiere ir a las películas? ¡Perro! No, perro pasa de todo. Vale, pues Fuca, vámonos a las pelis. Y cuando tenga más valor, me probaré tus platos y esas mierdas que me quedan poco. Invitar a las películas. ¿Quieres ir conmigo? No, ¿por qué no? Sí, parece divertido. Estaba pensando ir porque el tema de hoy parece interesante. Estoy contenta de que alguien quiera venir conmigo. O que tenga alguien con el que ir. ¿Será ciencia ficción hoy? Oye, se traje ligeramente distinto al que lleva normalmente, ¿verdad? Aunque solo ligeramente. Es raro. El cine está lleno porque hay películas... Ciencia ficción. ¿Están mostrando? Películas de ciencia ficción duras. O sea, como... Películas de ciencia ficción de estas sesudas. Bueno. Siempre me pregunté qué quería decir... Qué querían decir por... Películas de ciencia ficción fuertes o duras o... No lo sé porque no lo sé realmente, tampoco. La última vez que pasé por el teatro... Le pregunté al vendedor de tickets. Me dijo... Ah, vale. Películas de ciencia ficción realistas, más o menos. Es una película de ciencia ficción cuya historia podría pasar realmente. Regreso al futuro. Siempre. Tal vez sea solo yo, pero... No estoy muy interesada en películas donde la gente... Viaja a través del tiempo o usa... O usa hechizos y cosas así. Vale, pues no regreso al futuro. Aunque tal vez sí. La máquina del tiempo... También viajes en el tiempo. Prefiero películas que te hagan pensar en diez años... A lo mejor esto podría ocurrir. Como Regreso al futuro 2. Los coches voladores son el día a día. Titanic 3D. Eso es... Eso es ciencia ficción. Como... Me gusta ver que todo alrededor tuyo es... Más y más avanzado. O de más... Tecnológicamente avanzado. Querrá ver yo que sé... Yo Robot. La versión esa que hicieron con Will Smith o algo así. Alien... Tal vez... Ese es mi... Mi tipo favorito de ciencia ficción. Oh, lo siento. Me estoy dejando llevar todavía. No hemos visto la película. Espero que podamos coger buenos asientos. Porque lo de enumerar los asientos es cosa de ciencia ficción también. La película te hizo pensar sobre el futuro cercano. Mi... Encanto. Ha aumentado. Pensaba que si había un género que me hiciera aumentar la inteligencia sería este. Pero no. Wow, es increíble. Me pregunto si nuestra civilización... Alguna vez avanzará tanto. Será Minority Report o alguna mierda de esas. Más efe en la película. Terminator. Terminator de ciencia ficción. Técnicamente. Hay algo de viajes en el tiempo, pero no. Es lo principal. Me pregunto si nuestra civilización sea alguna vez tan avanzada. Viste ese... Esa plancha. Se libró de las arrugas... De esa ropa en medio segundo. ¿De qué coño iba la película? Conseguir tanto calor de una plancha tan rápido probablemente haya que mantenerla cargada. Aunque me pregunto si será con electricidad o tal vez un híbrido con gas. Tal vez una nueva fuente de energía totalmente distinta. ¿Cómo pueden dar la energía a la plancha con ello? Parece un detalle minúsculo de la película que te has obsesionado con él por algún motivo. Por cierto, tus ropas siempre van a arrugas, así que no sé para qué te interesa tanto. Lo siento, la película me ha citado... Me ha citado mucho. Siento dejarme llevar pensando en ello. Veamos otra película juntos alguna otra vez. Decido faltar dormitorio con Fuka, fantástico. ¿Y por qué a la tía que necesito coraje para hacer su relación? Tengo una cita con ella y me da carisma o encanto. Saludos. Falta una semana para la siguiente luna llena. Como esperábamos, el número de perdidos ha incrementado. Fantástico. Perro, ¿quieres salir por ahí? Uh, Koromaru está deseando salir. Maravilloso. Hoy es sábado, no teníamos planes. Aunque Tanaka suele estar los sábados, pero... La relación va muy rápido, no creo que subamos otro nivel más. Parece que quieres ir a caminar. Fuka puede ir conmigo hoy. Ah, ¿por qué no? Vamos juntos. ¿Se cae? Se ha caído el live en unos segundos. Debería volver. Ya, debería estar viviendo ya. Y si no, pues... Estoy solo. Va, da igual. Ah, Koromaru parece tan feliz. ¿Eso es todo? Ah. La película que vimos... Fue fantástica. Estoy contenta de haber ido. Estoy pensando... Intentar... Hacer un maratón de películas toda la noche ahora. Ya he alquilado DVD de todas las películas que me he perdido. Y quiero verlas todas seguidas. Te puedes morir. Es el tipo de cosas que solo puedes hacer en las vacaciones de verano. Aunque ya vamos a empezar ya dentro de dos días y prácticamente esto sea un fin de semana normal. Has hablado con Fuka por un rato. Wow, Korochan está cubierto de tierra. Deberíamos dejarlo en el baño cuando volvamos. Vuelta abajo, perro. ¿Qué vas a hacer? Espérate, ya no tengo que estudiar. No lo comprendo. Dormir temprano que mañana hay que madrugar para ver a Tanaka. Uh, chiquillo, no me jodas esta noche. Tiene que descansar. Hola. Para un día que me acuesto pronto. Pensaba que debía recordártelo. La próxima luna llena será la semana que viene. Tenemos calendario, ¿sabes? No es... ¿Estás listo? Solo faltan unas cuantas pruebas. Así que ten cuidado. Adiós, chiquillo inquieto... Ah, no. No se ha ido. Te espero volver a verte pronto. Que te vayas. Faro se ha desaparecido. Gracias. El giro del guion es que Faro va a ser el francés. Y ya está. Y me acosa de día y de noche. Treita. Las vacaciones de brava van a terminar pronto. El festival de cine también va a terminar pronto. Tal vez deberías ver si alguno de tus compañeros están interesados en ir. O tal vez debería ver a Tanaka. Y que se pueden morir mis compañeros. Si es domingo... Hay que ver a Tanaka. Enciende la televisión. Una canción bastante pegadiza sola a través de los altavoces. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El sol de teletienda está evidentemente a punto de comenzar. Hola a todos. Bienvenidos al increíble sol de teletienda. Las increíbles comodidades de Tanaka ya los voy cambiando el orden cuando me apetece. El portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión Tanaka con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os mostraremos grandes objetos a veces imbatibles o no seréis capaces de tocar ese dial. Traigamos nuestro objeto del día. Es... No tengo ni idea de qué coño es eso. Baluna Breithers. Bien. Garantizado. Poner celosos a vuestros compañeros o amigos o no sé qué he dicho. Oh dios mío, no puedo creer su incredibilidad. Término que me he inventado pero pienso mantenerme con hasta el final. Pero esperar, que hay más. Añadiremos dos suplementos vegetarianos por sólo 17.800 yenes. Tenemos un montonaco. ¿Quieres? ¿Por qué no? Joder. He comprado un objeto de estos que no sé qué hace. Estupendo. Eso es todo por hoy. Hemos vendido todo. Lo siento amigos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. La canción... Irritantemente pegadiza. Vuelve a sonar otra vez. Aquí está Tanaka. A través de las ondas para ti... Y se acabó. Vale. Baluna Breithers. No sé qué es. Qué maza que sea. Se puede comprar. Ya está. ¿Qué hay que hacer? A ver si la gente tenía cosas que quedar y eso. Estaría genial, ¿no? Ni que dormí, ¿no? Chicos, ¿queréis ir al cine? Perro. Son brazales. Ya, ¿pero qué hacen? Qué maza. Me voy al váter. Ya estoy genial, se supone, ¿no? Da igual. No es excusa. Aunque estar genial ahora mismo va a valer nada más que para ir a Tartarus. No para otra cosa. Pero bueno. Te sientes genial. Ya me sentía genial, pero ahora me siento ligeramente más genial. ¿Qué quería al cine? Misuru, última oportunidad. No he tenido un día libre en bastante tiempo, pero aquí está por fin. ¿Con quién no he quedado? ¿Con el perro? ¿Con el chiquillo? ¿El chiquillo? ¿El chiquillo? ¿Podría haber quedado para ir al cine antes de que se acabaran las vacaciones? O sea, antes de que se uniera a SES? Parece raro. No he tenido un día libre en bastante tiempo, pero aquí está por fin. Y es inevitable cuando una tiene un mes libre que habrá por lo menos un día con el horario libre, vamos, con la agenda libre. ¿Qué debería hacer? Misuru parece que está libre hoy. ¿Quieres invitar al cine a Misuru? ¿Se supone que hay un día con el que he quedado con otra persona y entonces no puedo ir al cine? ¿A quién he dado plantón? Porque he quedado con Yukari, Junpei, Akihiko, Misuru ahora, Fuka, Robot... Me faltarían chiquillo y perro. Y creo que se puede ir con el perro. ¿Al chiquillo he dado plantón? ¿Se puede ir antes? ¡Qué raro! Antes de que sea una SES, es extraño. Eh, películas. Mmm, las películas. Recuerdo que recibí tickets VIP de un distribuidor. Creo que podría utilizarlos. Está bien, vamos. El único día libre se lo robamos que de jodas. Por ahí, Lan. Películas. El cine está lleno porque hay películas y eso. Está mostrando romances clásicos. Maravilloso. Romeo y Julieta a cascoporro. Todas seguidas. Esta debe ser mi primera vez viendo una película... Una película sencillamente de amor. Debe ser una experiencia interesante. ¿Entramos? ¿Por qué no? No. Has visto muchos tipos de amor. Fantástico. Y también cómo encontrar el amor. Tu nivel académico ha aumentado. No puede ser de otra forma. ¿Cómo se llama la última? ¿Amor eterno? No es una coincidencia muy grande Para el hombre que la encuentre Cuando no tenía ni idea de dónde estaba ¿Y por qué tiene que esperar Tu último momento para anunciar que es Secretamente un príncipe? No podía ser de otra manera Simplemente decir No podía decírtelo Es una forma muy pobre De hacer la historia O de contar la historia Es una pieza crucial de información Tú también guardaste información Sobre el padre muerto de Yukari En un plan bastante desesperado Por alargar un poco más La situación entre Yukari y tú Quiero decir, si hablamos de guión pobre Hablamos de guión pobre Perdón Y al final Terminó justo cuando el príncipe y la mujer Se Se juntaron Básicamente ¿Pero qué hay después de eso? Si hubieran mostrado la vida real De la realeza Te aseguro que no hubiera sido Un final feliz No mostraron las partes más difíciles Lo siento No debería ser tan crítica Con una película Que querías ver conmigo Bueno, quería ver esta película Específicamente no Cualquier película Pero vale Solo no puedo Evitar compararlo con mi vida Con mi vida auténtica Poco alto Aspiras Majestad Supongo que la disfruté En cierto nivel Ya que fui capaz de Relacionarme con los personajes Tan fuertemente Misuru parece un poco Un poco avergonzada Decido que volví a dormir Con Misuru Ocho apellidos vascos Hola ¿Te has dado cuenta? Si Te has ido a hacer un lifting facial Como Tanaka ¿No? Esa gente Los perdidos Han estado aumentando Supongo que hay algo Que podría hacer Si Como callarte Y a lo mejor venir al cine O quieres venir con el perro Perro Koromaru Está deseoso de salir Creo que a lo mejor Podía salir cada día Que habíamos ido a las películas Con alguien Para ir con esa persona Wow Creo que me he perdido Unas cuantas veces A cada paseo al perro Lo siento chico Se me olvidó Misuru puede ir contigo hoy Vamos Buen trabajo perro Koromaru Parece feliz Cuando está aquí Debe ser algo como Su lugar de origen Para él He dicho algunas cosas Hoy Más temprano Pero ahora Que tengo tiempo Para relajarme Y pensar sobre ello La película de hoy Tenía su encanto Parece Que sea raro De mi parte Decir algo como eso Hablas Tranquilamente Con Misuru ¿Qué? ¿Ya está satisfecho? Bueno Entonces Vámonos a casa Vuelta Ajo perro Hola Soy Keisuke ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, tengo tiempo para hablar Pero nada más ¿Estás libre mañana? Estaba pensando ir a algún sitio ¿Mañana hay películas también? Porque creo que mañana Hay películas también Solo nos hemos saltado Un día de ir al cine Y tenemos dos compañeros Aunque lo de llevar al perro Me sigue pareciendo raro Pero es que a lo mejor Hay que llevar al perro O sea No hay que llevarlo Pero a lo mejor sí El médico este ¿Qué era? El acosador este Que no dejaba en paz a Fuka Seguro Pues ya está ¿Quedamos con El gafillas este O no? Pero a lo mejor Podemos llevar al perro Al cine Pensar en llevar al perro Al cine Vamos con este tío Que no hemos quedado Prácticamente nunca Este tío Una cosa Seguramente aumentemos la relación Vayamos con él o no Porque para aumentar la relación De verdad Hay que ir Los días normales No estos ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Copón Cine No cine Que a lo mejor el lunes Como todavía son vacaciones De verano También se puede Que el día es tan rojo En el calendario Rápido decir Porque no La mayoría creo que no Eh Que te den No es una lástima Tal vez es la próxima vez Tal vez ¿Alguien más? Ah no A dormir Ya no hay que estudiar Nunca más Nunca jamás Estudiar es para los perdedores Somos suficientemente listos Para no tener que estudiar Más en toda la vida Hoy Es el último día De las vacaciones de verano Y también el último día Del festival de cine Tal vez deberías ver Si algún perro Quiere quedar O el chiquillo Probablemente Pero a lo mejor El perro Entonces aquí Ne hemos dado Ey Otra vez Y esto Se está volviendo Un poco incómodo ya Bueno Volvemos a encontrarnos Eh No Tú has ido A verla a ella Eso es porque Sigues viniendo aquí Soy Junpei Es porque sigues Volviendo para acá ¿Cuál es tu nombre? Ellos por aquí ¿Por qué llevas El bolígrafo atado? Ey Espera Tu mano ¿Qué le pasa? He dicho Espera Estás herida Au El dibujo era negro ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no te Ocupas de ¿Por qué no te metes En tu vida? Básicamente Pero estás sangrando Por amor de Dios Claro que estás sangrando Tú le has visto El aspecto Venga Vamos a salir a tu mano Tenemos que ponerle Tenemos que aplicar presión Sobre la herida ¿Por qué estás ¿Por qué estás Entra en pánico? ¿Por qué estás ¿Estás loca? ¿Cualquiera se volvería Cualquiera Le entraría en pánico Con una cosa así? Tienes que ver a un doctor ¿Quieres que vaya contigo? Eres raro Chidori Chidori ¿Ah? Es mi nombre Me lo has preguntado ¿Verdad Junpei? Ya casi termina el dibujo Dudo que lo entiendas Pero si quieres verme Si quieres verlo Ya sabes dónde encontrarme Aquí Si no te has desangrado Por el camino Fabuloso Y todo eso lo hemos sabido Con nuestros poderes telepáticos Vamos al váter Aunque estoy genial Da igual Y a ver quién quiere quedar El último día Que es mucho más importante Que lo de Chidori Y todo eso Se supone que se corta las venas Me parece recordar La tía esa Pero vamos Está genial Maravilloso Chiquillo Es más Perro ¿Quieres ir a ver Y quieres ir al cine? Colmoro parece energético Dios que lástima Me voy a molar Llevar al perro al cine Ah Hoy es el último día De las vacaciones de verano ¿Verdad? Bueno ya que es el último día Me preguntaba si tenías planes Solo dos curiosidad Creo que he dejado plantado Al perro Creo que se puede Ir con el perro al cine Mierda Que empecé Que quiere decir algo Vamos al cine Por supuesto Por ahí Hay muchas películas Y eso Hoy está mostrando Película de superhéroes Uff El monstruo De ese póster De Ah Amebaman ¿Qué clase de superhéroes Tenéis en Amebaman El hombre Ameba Realmente el mejor superhéroe A lo mejor Que os podéis haber inventado Eh Estaba Realmente deseando venir ¿Sabes? Estaba aburrido Y Pensé que podría pasar El rato O no Va a comenzar Rápido Tenemos que Coger buenos asientos Chiquillos Me gustan los superhéroes No hay nada de malo en ello Pero Amebaman ¿En serio? Deadpool ¿Qué cojones? Amebaman Parece que Sientes como si Le subiera transformado Cientos de veces Te hace sentir Como si te pudieras Transformar tú mismo Mi coraje ha aumentado Por favor Aumentame Todas las mismas semanas Prácticamente En dos semanas He subido todas las estadísticas Al máximo Ultrahéroe Amebaman Tu coraje ha aumentado Al máximo también Mayita sea Soy lo máximo Soy Amebaman Básicamente Eso Eso Ha sido tan alucinante ¿Viste la parte en la que Amebaman Fue capturado? Es una Ameba ¿Cómo capturas una Ameba? En una En un cristalico De estos de investigación Y la parte donde Estaba en la Prisión Subterránea Pero Moru Signal Ya ni idea De quién coño Se da ese Vino a ayudar El argumento Se estaba volviendo Muy complejo Y le tenían atado Y los malos Estaban a punto De dispararle Pero entonces Todo el equipo Bueno Creo que Algunas escenas Fueron bastante guays Pero Es todo falso Me lo he pasado muy bien Gracias mucho Por invitarme No pagas tú O sea Decido volver a dormitorio con Ken De hecho nos ha salido gratis Toda la semana esta No me han quitado pasta Por venir Que yo sepa Hemos visto un maratón Solamente de Amebaman Para dejarlo claro ¿No? Todas las películas Serán de Amebaman Bienvenido de vuelta Pronto la luna Estará llena otra vez Creo que No hace falta decirlo Pero por favor Asegúrate de que estás preparado Buen trabajo Amebaman Me voy a pasear con el perro Y hablamos más de La Múltiples Giros argumentales Que puede tener Lo de Amebaman Oh Koromaru no quiere salir hoy Vaya Amebaman no es suficientemente Bueno para ti Koromaru Estás Ofendido por no haberte Llevo al cine Que creo que podía Me temo que sí Pero tuvimos que ir Con la murata A decirle A regalarle un bolso Pues me voy Llevo al cine Llevo al cine Llevo al cine